Un fármaco antiviral producido por la empresa española PharmaMar y probado en los laboratorios experimentales de Francia y Estados Unidos ha demostrado una disminución del 99% de las cargas virales de SARS-CoV-2. Los experimentos que se han realizado ya en modelos animales con este fármaco utilizado como antitumoral ha demostrado una eficacia antiviral y un perfil de toxicidad prometedores, ha informado hoy la empresa española tras la publicación de sus resultados en la revista Science. También, bueno, establecimos, conocíamos el mecanismo mediante el cual plitidepsina era activo y en conversaciones y en discusiones científicas con virólogos de mucho prestigio como el profesor Enjuanes, pues especulamos en ese momento, establecimos una hipótesis de trabajo mediante la cual cabía la posibilidad que plitidepsina fuera activo frente a coronavirus. En base a lo que conocíamos, por un lado, de los coronavirus y, por otro lado, el mecanismo mediante el cual plitidepsina era activa. Esta hipótesis de trabajo que se definió se ha ido confirmando secuencialmente mediante experimentos moleculares que han confirmado efectivamente el mecanismo mediante el cual tiene, exhibe esa actividad tan potente. Se han confirmado mediante estudios in vitro en los cuales células infectadas son erradicadas de la infección viral en estudios in vitro y se han confirmado finalmente en estudios en modelos animales en los cuales animales infectados con el virus y tratados con aplidina se ha demostrado que se reduce la carga viral, es decir, la cantidad de virus presente en el pulmón de esos animales de una forma dramática, un 99%. De manera que ese es el camino que hemos recorrido hasta ahora. En los ensayos en humanos se ha hecho un primer ensayo que se informó hace unas semanas, un fase 2, en el cual se ajustaron, conforme a criterios científicos, las dosis y los esquemas con los que fueron tratados los pacientes COVID-19, que son distintos de los que se utilizan en oncología. Son dosis mucho más bajas y administraciones mucho más cortas. Este ensayo clínico se ha acabado acabado y se ha informado y se ha demostrado que la seguridad del tratamiento es muy buena en los pacientes COVID-19, que era el objetivo primario del ensayo. Y, además, se ha visto como objetivo secundario que tiene actividad frente al SARS-2 en pacientes con COVID-19. De manera que, ahora mismo, la situación es una colaboración muy estrecha con las autoridades sanitarias, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Británica, fundamentalmente, sin excluir otras autoridades. De manera que culminemos lo antes posible el diseño de la siguiente fase de investigación, que sería la fase 3, con una población más amplia de pacientes, una población ya identificada, en colaboración con la ayuda de internistas, de infectólogos, expertos de la Agencia, clínicos de Farmamar, y es exactamente el momento en el que nos encontramos. No hay una fecha si lo que hay es un trabajo, no diría diario, sino horario. Es decir, la colaboración con las autoridades es estrechísima, así como con los expertos, con los clínicos que en este momento están enfrentando la pandemia a pie de cama. De manera que lo hagamos de una manera muy eficaz, muy rápida, muy inminente. Pero sería muy especulativo decir una fecha o aproximar una fecha. El aplitidepsina se aisló inicialmente de un organismo marino. Farmamar, todos nuestros compuestos tienen origen marino. Hace muchos años fue el modelo que se definió, que definió el fundador, don José María Fernández Sousa, para investigar en oncología. Y viene de una bahía que se encuentra en las Islas Baleares, en el Mediterráneo, de un organismo, aplidium albicans. No se ha encontrado, no quiere decir que no exista, pero no se ha encontrado en otro mar, a pesar de la cantidad de años y de expediciones que Farmamar ha hecho durante estos años de existencia. Y en el único sitio por ahora se ha podido aislar el organismo del que inicialmente se aisló, es de esta bahía de las Islas Baleares. Pero ahora mismo el compuesto se obtiene por síntesis. Pero es innegable que al virus hay que erradicarlo, hay que atacarlo una vez que está infectando. Y eso se hace mediante antivirales. Y aplidina es, en principio, un antiviral que tiene unas posibilidades de acometer esa función con éxito extraordinarias en este momento.